3 asa y sus reformas culturales piedad y prosperidad de asa capítulo 14 asa hizo lo que era bueno y recto a los ojos de llave su dios suprimió los altares del culto extranjero y los altos rompió las estelas abatió los troncos sagrados y mandó a juda que buscara llave el dios de sus padres y cumpliera la ley y los mandamientos hizo desaparecer de todas las ciudades de juda los altos y los altares de incienso y el reino estuvo en paz bajo su reinado edificó ciudades fuertes en juda porque el país estaba en paz y no hubo guerra contra él por aquellos años pues ya ve le había dado tranquilidad dijo a juda edifiquemos estas ciudades y cerquemos las de murallas torres puertas y barras mientras el país esté a nuestra disposición pues hemos buscado ya ve nuestro dios y por haberlo buscado él nos ha dado paz por todas partes edificaron pues y prosperaron asa tenía un ejército de 300 mil hombres de juda que llevaban escudo y lanza y 280 mil de benjamín que llevaban escudo y eran arqueros todos ellos esforzados guerreros la invasión de serag salió contra ellos será el etíope con un ejército de un millón de hombres y 300 carlos y llegó hasta maresa salió hasta contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de cefata junto a maresa así invocó a ya ve su dios y dijo o ya ve sólo te puedes ayudar entre el poderoso y el desválido ayúdanos pues ya ve dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre ya ve tú eres nuestro dios no prevalezca contra ti hombre alguno ya ve derrotó a los etíopes ante asa y juda y los etíopes se pusieron en fuga así la gente que con él estaba los persiguieron hasta verá y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo pues fueron destrozados delante de llave y su campamento y se recogió un botín inmenso batieron todas las ciudades de los alrededores de llora porque el terror de llave cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades pues había en ellas gran botín asimismo atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos después se volvieron a jerusalén